Pese al trino publicado por el delegado del Gobierno Nacional, Alfredo Sade, donde manifiesta que el Juzgado Cuarto Civil Municipal ordena al alcalde de Valledupar suspender el desalojo de la urbanización El Porvenir, el secretario de Gobierno Municipal anunció que para el próximo 29 de agosto se procederá a desalojar a los habitantes de dichos predios por orden de la Corte Constitucional. Reconocemos que muchas de las que están allí necesitan vivienda, pero esto no se puede hacer por los hechos violentos y de manera ilegal y violando totalmente la ley y metiéndose de hecho a una vivienda que es un delito además lo que están haciendo y quitándole a otras familias que tienen el mismo derecho pero que ya la Corte Constitucional lo dio. Nosotros tenemos que cumplir una orden que es de la Corte Constitucional y tenemos que entregarle las viviendas a las personas que están allí determinadas cuáles son los beneficiarios y por tal motivo que si hay algunos invasores que cometieron un delito y están allí, tienen que desalojar para darle la vivienda a los que son, ellos que se inscriban posteriormente en Fonbisocial para otras viviendas porque estamos haciendo eso. Segundo, las personas, un porcentaje bajo necesita vivienda ahí. Sabemos que la mayor parte de las personas que están allí invadiendo ya tienen vivienda y vienen del Nando Marín y de Lorenzo Morales que son de un núcleo familiar diferente y de igual manera personas de otro del país de Venezuela que tampoco deben estar ahí. Por eso en el desalojo no vamos a ir con temas de fuerza ni a chocar a la gente. Está bien que hay que tratar a la gente bien y las vamos a tratar bien por eso va a estar el bienestar familiar, va a estar la Procuraduría, va a estar la Defensoría, va a estar igualmente la Fiscalía porque eso es un delito y tendrán que judicializar a las personas que están allí adentro. Igualmente estará Migración Colombia para que mire que venezolanos están allí y así estaremos con todo, con el bienestar, con la policía y el ejército porque esto durará entre cinco y una semana posteriormente. Secretario, ¿en este caso qué pasa con la tutela interpuesta por Alfredo Sáenz? Bueno, no exactamente no podemos hablar de tutela de manera directa que sea de una persona. Muchas tutelas se presentaron de los que están allí pendientes del derecho a una vivienda, pero no quiere decir que por el derecho a una vivienda vayan ellos a violar la ley, ya me entiende, a cometer un delito. No, no podemos dejarlo que se haga. Además nosotros no le estamos quitando viviendo porque si lo dejamos hacer mañana cualquier urbanización llega a la gente y se apodera de cualquier casa o usted está construyendo una casa y de pronto se le meten que esa casa ya es mía. No, las cosas tienen que ser por lo derecho, como debe ser. Con la ley por delante lo que estamos aplicando es una sentencia de la Corte Constitucional que está por encima de cualquier decisión de un juez. Está bien que el juez de tutela lo que está diciendo hoy es que le identifiquemos y le manifestemos si ya las oficinas del Bienestar, de la Policía Juvenil, de igual manera de la Procuraduría, la Defensoría, va a estar en la diligencia. Pues sí, va a estar en la diligencia y nos hemos reunido con todos ellos durante todo este tiempo. O sea que el 29 de agosto el desalojo va. Bueno, hasta ahora porque el juez debe de terminarlo y si no es el 29 irá el primero o irá el dos, pero tenemos que hacerlo. Bueno, Hanner, tú como vocero de aquí de los habitantes del barrio El Porvenir, cuéntanos qué tienes para decir acerca de la problemática que se ha venido presentando con los continuos desalojos y con el vaivén de noticias de que lo desalojan, de que no lo desalojan. Bueno, creo que esta noticia ha sido integral. Como lo ves, a esta gente la quieren desalojar y sin tener en cuenta las familias, la humildad que tienen estas personas, que siempre los quieren tratar como delincuentes y aquí no hay ningún delincuente. Hay que demostrar que aquí hay niños que quieren salvaguardar su futuro y niños que están en pro de trabajar por ellos. Y las familias que están acá son familias fuertes y en verdad que me dolería que los mandatarios quisieran acabar con esta urbanización. ¿Precisamente dicen que esto lo tienen de negocio, que están vendiendo las casas a precios irrisorios? Bueno, esto es completamente falso. Aquí los habitantes ya están mudados. Como lo ves, tú entras a una casa y ya hay familias que están habitando acá fuertemente con los niños, incluso en los colegios. Los niños van al colegio y pues de verdad ya hay familias habitando acá fuertemente. Y pues yo creo que si se llega a acercar un desalojo, así no va a ser. Creo que habría muchos daños, Jair, porque aquí ya la gente está habitando completamente y sería imposible y la gente no va a querer que los desalojen así, como de una noche a mañana, maltratando sus derechos. ¿Cuántas familias precisamente están ubicadas en estos predios? Bueno, Jair, a lo largo de 700 familias están habitando en estos predios de porvenir.